Muy buenas tardes Buenas tardes a todos Les damos la bienvenida, vamos a empezar presentándonos Mi nombre es Ignacio Espina, nos vamos a hacer una gran presentación pero solamente para que nos conozcan Esteban ¿Qué tal? Yo soy Esteban Piazza ¿Querés presentar vos tus títulos o el que soy yo? Sí, cómo no, en verdad vamos a decir que hoy todo el recorrido que vamos a estar haciendo tiene que ver con el recorrido que hacemos con Esteban y con nuestros ayudantes de cátedra que después también van a tener su espacio y que tiene que ver con la exploración que venimos haciendo en estos años en el marco de la materia práctica en tecnología educativa de la licenciatura en tecnología educativa así que más que nada contarles esto para que sepan que con Esteban y con Alejandro, Laureana y Débora conformamos un equipo y más que nada para que nos conozcan que en este caso lo que vamos a estar presentándoles es el fruto de lo que venimos trabajando en este tiempo les cuento que tanto Esteban como yo ahora se va a presentar también yo soy licenciado en tecnología educativa por la Universidad Tecnológica Nacional y Esteban también pero te dejo, te cedo la palabra para que lo cuentes Yo soy, ¿qué tal? Buenas tardes a todos yo soy Esteban Piazza, el ayudante de cátedra del profesor licenciado Ignacio estamos a cargo de la materia prácticas en tecnología educativa que se cursa en el tercer trimestre de la licenciatura soy profesor en informática licenciado en tecnología educativa especialista en tecnología educativa la licenciatura por la UTN la especialización por la UBA y la maestría también la maestría en tecnología educativa por la UBA Muy bien así que no vamos a robar mucho más tiempo con la presentación porque la verdad es que hoy nos convoca un tema que es bastante extenso así que no queremos quedarnos cortos pero para que sepan hoy vamos a hablar de escenarios y competencias del tecnólogo educativo es decir que nos vamos a concentrar en lo que es el eje de nuestra materia en UTN que es la práctica del tecnólogo educativo en qué consiste este campo de conocimiento este rol en construcción diversos abordajes que podemos tener en cuenta para la integración de tecnología educativa vamos a tratar de hacer una aproximación al concepto entendiéndolo como un campo reconcebido teniendo en cuenta que en realidad no es un concepto no es un constructo nuevo el de la tecnología educativa sino más bien que tiene bastantes años de recorrido entonces vamos a tratar de pensarlo como un campo reconcebido hablar un poco de las competencias y los escenarios de acción del tecnólogo educativo y finalmente pensar al tecnólogo educativo como un articulador metodológico así que como para traerles un ejemplo y ser lo más gráficos posibles vamos a partir de un problema bueno vamos a ponernos en caracterización en el rol ahora me voy a presentar como Fabiola Fortuna yo soy la presidenta de la Asociación de Tarotistas Rioplatenses y bueno soy metafísica, espiritista y tarotista y tenemos una problemática les voy a traer acá cuál fue nuestro problema nosotros tenemos distintos especialistas dentro de la asociación y no podemos tener una comunicación fluida con todos ellos para lo que es el protocolo para lo que es todo lo que es el trabajo online bueno todas las problemáticas que se generaron a partir de la cuarentena nosotros les enviamos materiales y ellos o no los reciben o no nos contestan entonces estamos bastante preocupados por todo eso así que llamé acá a una tecnóloga educativa Guadalupe Dagoga para que me asesore o ver cómo podemos encarar este proyecto Guadalupe, te hago esta consulta viendo la problemática esta de las comunicaciones que no son efectivas ¿qué tenés para sugerirnos? para que lean los materiales nuestros terapeutas bueno parece bastante claro el tema que nos estás planteando Fabiola yo en primer lugar te voy a hacer una pequeña pregunta así que porque vamos a tratar de resolverlo pero te vamos a hacer primero una pregunta a ver si entendemos bien de qué se trata dale dale contame un poquito Fabiola ¿qué herramientas usan para mandar los materiales? mirá nosotros para mandar los materiales te cuento Guadalupe lo que hacemos es subirlos a una carpeta en Drive y de ahí les mandamos un mail avisándoles que está ese contenido en el Drive claro entiendo ahora me surge otra pequeña duda decime una cosa ¿quién administra ese Drive? bueno mirá te cuento el Drive lo administra Roberto que es mi asistente es medio queso él con la informática pero yo le paso los archivos a él y él los sube pero el que se encarga obviamente yo miro obviamente todos los contenidos pero el que los sube es él claro bueno ese es un tema ¿conocés Google Classroom? no sé si escuchaste alguna vez hablar mirá te cuento lo escuché lo escuché nombrar me parece que es una herramienta excelente que está buenísima pero como te decía un poquito antes Roberto es medio duro yo ya bastante pudimos con estos de mandar los mails Classroom me pareció excelente buenísima pero no creo que le pueda exigir esto justo tengo unos problemas de conectividad también en la oficina el técnico anda por acá dando vueltas entiendo bueno no vos me dijiste que estaba por ahí ¿no Roberto? yo si no te si no te molesta ¿me podrás pasar dos segunditos con Roberto? sí, sí obvio ok ¿Roberto? creo que me dijo que se va a comunicar solo por el chat así que tendríamos que ver qué nos dice por ahí a ver qué nos puede decir ¿Roberto Alejandro Rivas se llama? hola hola sí ¿qué tal? ¿cómo están? ¿cómo están? Roberto contame un poquito ¿cuál es el tema? porque estábamos acá hablando de Google Classroom la posibilidad de de implementarlo ¿lo ves viable? Fabiola me estaba contando un poquito de qué se trata totalmente sí es lo que es el salvavidas al que se subieron hoy la mayor parte de los docentes y te puedo decir que estás llevando buenos puertos bueno vamos a ver entonces bueno yo solamente para conocerte voy a estar asesorando a Fabiola así que me pasas un segundito con ella así nos terminamos de poner de acuerdo pero cómo no abrazo gracias bueno Fabiola escuchamos una cosa te voy a hacer una preguntita más a ver si podemos ver cómo te podemos dar una mano te pregunto en cuanto al material ¿sabes? 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 bueno el tema es el siguiente vos sabés que hoy en día la gente no todo el mundo prende una computadora entonces te pregunto ¿es legible desde el celular? o sea si yo entro desde el celular esos materiales que ustedes comparten ¿se pueden leer bien? mira yo te digo son PDF yo calculo que sí o sea porque nosotros los armamos en PDF a propósito yo entiendo que desde el celular se puede ver se puede ver bien el PDF igual hace unos años hicimos un convenio con una tienda de electrónica y nos equiparon a todos con computadoras a muy buen precio así que también pueden usar ese equipo que les proporcionamos a todos bien bueno me queda clarísima la problemática que me planteas entonces yo te voy a hacer una propuesta ¿qué te parece? si hacemos un curso para que usen mejor el Drive porque a ver innovar con una nueva plataforma por ahí nos parece que es algo un poco tirado de los pelos entonces si a vos te parece lo que podemos hacer es eso mismo o sea el Drive le sacamos un poco más de provecho y vemos entonces a ver cómo les podemos dar un curso para que lo usen un poquito mejor me encanta me encantó me encantó muy bien entonces a ver ahora que terminamos la recreación volvemos a Ignacio y a Esteban ahí está ahora sí un pedido sabemos que somos muchísimas personas entonces el chat si bien está restringido para que lo leamos nosotros si les vamos a pedir que intervengan porque lo que queremos ver es qué les parece traten de sacar alguna hipótesis de qué creen que ocurrió vamos a tratar de pensar en función de lo que fue planteado cómo se imaginan que quedó Fabiola en cuanto a la problemática que expuso y en cuanto a la situación tenemos tres opciones seguimos igual ponele o tsunami de lectura si está todo el mundo metido con el tema no sé a ver más o menos ahí vayan pensando a ver qué se les ocurre muy bien no sabemos la verdad es que no sabemos pero bueno vamos a explorar un poquito fíjense que hubo dentro de la entrevista que fuimos haciendo entre una persona encarando el rol de un tecnólogo educativo que era en este caso el rol de Guadalupe y ustedes también lo encarnaron porque fueron ahí seleccionando su propia aventura la pregunta que nos cabe entonces es fíjense que quedó un abordaje bastante instrumental todas las preguntas que fuimos haciendo estuvieron entonces relacionadas a qué herramientas usamos quién las administra quién sube los contenidos si conocíamos Google Classroom Moodle podríamos haber hablado de muchísimas herramientas más en algún momento nos propusimos hablar con un tercer agente en cuestión y las dos opciones que teníamos ser el técnico o la administración de la plataforma muchas gracias Roberto que queremos decirles que Roberto no estaba enterado Roberto es Alejandro después vamos a hablar en el en la en el próximo en el encuentro que sigue a nosotros van a exponer los ayudantes queremos que sepan que no estaban enterados que íbamos a darle la participación a alguno de ellos después hablamos también si el material era elegible o no pero nos fuimos al tema del dispositivo hasta que finalmente arribamos a la conclusión de proponer un curso una capacitación también centrada en el instrumento ahora la pregunta que nos cabe es pensar qué me quiso decir cuando me hablaba de qué herramientas tenés para que lean los para que lean los materiales había una problemática la tuvimos en mente la problemática cuál era esa problemática si es que la había bueno a ver de eso se trata un poco el rol del tecnólogo educativo como lo queremos reconstruir como lo queremos plantear y poner hoy en problemática Esteban bueno esto es una de las cuestiones que digamos hablamos hablamos siempre yo tengo una metáfora que creo que el profesor Ignacio es bastante fanático y creo porque creo que es muy clara que habla de una cosa que pasa mucho en los ambientes donde se desempeña un tecnólogo educativo y me atrevería a decir que hay muchos otros ambientes también que es la metáfora del martillo digamos si yo lo único que tengo es un martillo todo me va a parecer un clavo claramente yo puedo sacar un clavo de una pared a martillazos o un tornillo mejor vamos a dar otro ejemplo es decir yo puedo sacar un tornillo de una pared a martillazos pero si tengo un destornillador me ahorro tener que rehacer toda la toda la pared entonces lo importante y esta es una de las cosas quizás una de las cosas uno de los ejes más importantes del tecnólogo es tener una caja de herramientas digamos no casarnos no digamos encasillarnos con una sola herramienta y esto lo vemos mucho de muchos tecnólogos de muchos especialistas que tienen una herramienta tienen una algo que saben usar que funciona y lo tratan de encajar a la fuerza en cuanto a un proyecto en el que en el que participen o a lo que en lo que estén trabajando en lo que estén trabajando digamos y eso es lo que llamamos lo que intervenir a la fuerza digamos decir bueno a ver quiero forzar esta herramienta que conozco esta tecnología esto que acá me funcionó en todos los proyectos sin importarnos el contexto de la institución de del problema porque acá como decía un poco el profesor Ignacio es el problema empieza antes que en el envío de los mails o en la subida de contenido a las distintas plataformas el problema es anterior a todo eso hay las preguntas que nos tenemos que hacer como tecnólogos siempre y a vista de los que están interesados en el rol en formarse en esta carrera la pregunta empieza antes que el por qué no leen los mails o sea hay que ir muchos pasos atrás y entender el conflicto desde una perspectiva mucho más mucho más amplia digamos que lo importante vamos a acá vamos a usar un comodín que usan en algunos trabajos que lo vamos a romper un poco a desmitificar muchas las veces decimos que la sociedad del siglo XXI requiere en este caso tarotistas pero vamos a decir tecnólogos innovadores y capaces de usar los tics o estudiantes innovadores y que sepan capaces de usar los tics o profesores innovadores y que sepan usar los tics bien el siglo XXI arrancó hace 20 años y sin embargo la tecnología hace 20 años y la tecnología hoy es distinta y si fuésemos hace 20 años atrás y veríamos y viésemos que son esos docentes innovadores y capaces de usar los tics ahora nos van a parecer que no que están súper limitados entonces no tenemos que justificar nuestra tarea a nuestra labor como esto es el siglo XXI y lo tenemos que hacer así es la tecnología que está disponible tenemos que ver cómo sacar provecho pero no es porque estamos viviendo en este siglo que lo lo tenemos que usar que es la la justificación porque ya les digo hace 20 años e incluso quizás el boom de las tecnologías se pasó este año debido a bueno a la cuarentena donde las plataformas para streaming para videollamadas para reuniones virtuales o las aulas los espacios de aprendizaje tipo las aulas tipo Moodle Classroom bueno todos los casos que conozcan de repente fueron de súper interés todo el mundo necesitaba todo el mundo quería todo el mundo buscaba cuál era la mejor y cómo hacer para implementarlo y no es porque sea siglo XXI no es porque el contexto nos llevó a volcarnos y a necesitar esa herramienta no es que fue porque fue el siglo digamos y no tenemos que caer y esto quizás es lo lo más importante en hacer lo mismo pero en formato digital si vamos a usar las tecnologías y vamos a estar atravesados por las tecnologías y nuestros proyectos van a estar atravesados por la energía y vamos a sacar el máximo provecho de las TIC no hagamos lo mismo que hacemos presencialmente a través de la virtualidad o a través de la digitalidad aprovechemos explotemos nuestras herramientas busquemos cómo podemos realmente innovar rompamos los viejos paradigmas de enseñanza o de trabajo y saquemos el máximo provecho a esto busquemos alternativas formas de entretenimiento no sé puedo nombrar términos gamificación trabajo basado en proyectos rompamos los esquemas antiguos y pongamos las herramientas tecnológicas al servicio de nuestra labor entonces no repitamos viejas estructuras en en esto en la digitalidad y bueno nosotros les habíamos dicho que íbamos a tratar de pensar cuál era el rol del tecnólogo educativo para lo cual nos tenemos que hacer una pregunta antes que es ¿a qué le llamamos tecnología educativa? la verdad es que no es fácil definir este término porque en realidad tenemos que remontarnos a momentos realmente muy anteriores no es un término nuevo es bastante antiguo y no habló siempre de lo mismo es un contexto que hoy le ponemos una connotación y que en algún momento le pusimos otra como para traerles un ejemplo abajo está la cita textual y la parte de arriba es un poquito más no es textual es una cita del contenido de lo que refiere la autora pero porque era muchísimo más compleja pero les podemos contar que Mariana Maggio titular de la Universidad de Buenos Aires en tecnología educativa nos va a plantear que es un campo que en cuanto a objeto de su teoría va a hablar de las recreaciones didácticas y su motor va a ser el reconocimiento epistemológico de las tramas con las que se construye el conocimiento desde esta expresión algo que tenemos que tener en cuenta es que la idea del siglo 21 entre comillas es un poco más certera o quizás hasta menos falaz cuando estamos pensando en que en el escenario contemporáneo desde luego las tramas con las que se construye el conocimiento están interpeladas por las tecnologías digitales entonces entonces en ese sentido en la mira hacia cómo funciona hoy la construcción de conocimiento que sin duda está interpelada por las tecnologías digitales por supuesto que las tecnologías educativas entonces cobran su sentido cuando las pensamos en el marco de una recreación didáctica ¿sí? entonces un poco para contra argumentar y a su vez para darle un nombre quizás más preciso a la idea de la incorporación porque en la actualidad y el siglo XXI y la sociedad de la información y el conocimiento lo que encuentra la autora como concepto reconcebido es la idea de un campo de conocimiento que está en vistas hacia la construcción de conocimiento a cómo se construyen los saberes cómo se aprende en el escenario contemporáneo hacia las recreaciones didácticas y aquí de la cita de abajo algo que queremos seleccionar es la última parte por eso está marcada enfatizada en negrita es que no hay tecnología educativa sin didáctica o didáctica sin tecnología educativa la autora no lo pone como una afirmación como una máxima sino que se lo pregunta se pregunta si esto no debería ser una articulación indisociable una articulación que no podamos separar entonces como para pensar lo que fue pasando en la recreación que hicimos y en los riesgos que les anticipamos recién cuando fuimos haciendo la exploración acá les tenemos un esquema que no es un esquema propio no nos vamos a hacer eco de algo que no es propio esto está inspirado en algo que se llama modelo TEPAC que no lo vamos a profundizar ahora porque tendríamos que dedicarle un webinar entero pero la realidad es que vamos a mostrarles estos tres ejes por una parte teníamos esa valija de herramientas donde hay un sujeto como Guadalupe que tiene evidentemente un conjunto de conocimientos tecnológicos conoce muchas herramientas que eventualmente podrían ser aplicables al desarrollo didáctico a la enseñanza de algún conocimiento bien pero lo que vamos a decir es que no alcanza ¿por qué no alcanza? porque como decía Esteban yo puedo tener un martillo y entonces andar viendo clavos por todos lados y querer martillarlos por eso tengo un dominio del martillo pero a ver yo quería colgar un cuadro quería martillar la pared sé que no hay un caño del otro lado entonces es un conocimiento que en sí mismo no me va a alcanzar bien por otra parte tenemos el contenido en sí mismo de una situación de enseñanza va a haber entonces un contenido algo que quiero enseñar algo que me gustaría que otra persona aprenda de nuevo el dominio de ese contenido no nos va a resultar suficiente en el campo de la tecnología educativa porque voy a necesitar además del dominio de ese contenido voy a necesitar también tener entonces el dominio de la competencia tecnológica y quizás incluso hasta ni siquiera tenga el dominio del contenido ojo porque en este caso fíjense que Guadalupe estaba realizando un asesoramiento posiblemente no tenga idea de tarot ni de los protocolos para regalir los consultorios que era la problemática inicial lo cual no la excluye del escenario de acción porque eventualmente podría tratar de entender cuáles son los propósitos en relación a esos contenidos y pensar entonces esa articulación y por último como aparece en la tría didáctica donde tenemos sujetos un sujeto que enseña un sujeto que aprende y un contenido a enseñar vamos a entender que en esas intersecciones hay conocimientos pedagógicos que de nuevo de manera aislada para el modelo TEPAC insisto no lo vamos a profundizar conceptualmente pero lo menciono porque de verdad que no queremos robarnos un concepto que no es específicamente nuestro vamos a decir que ese conocimiento pedagógico en el campo de las tecnologías educativas tampoco alcanza en sí mismo vamos a encontrar que en estos conjuntos vamos a tener intersecciones entonces va a haber una intersección que va a tener que ver con este conjunto de herramientas y los contenidos en donde vamos a encontrar que se entrecruzan y que por ejemplo hoy estamos reunidos acá hablando sobre tecnología educativa entonces tenemos un entrecruzamiento de las tecnologías donde aparece por ejemplo un Zoom una presentación de diapositivas y un contenido que es lo que estamos en este momento tratando de compartir con ustedes bien acá hay una intersección que estaría acá también vamos a tener una intersección entre el contenido y la pedagogía vamos a encontrar allí por ejemplo las didácticas específicas bueno de acuerdo de nuevo nos empezamos a acercar un poquito más pero otra vez vamos a pensar que son intersecciones que son insuficientes entonces ¿dónde es que nos vamos a tratar de ubicar como tecnólogos educativos? en esta intersección en aquella donde confluyen todos donde confluye entonces el conocimiento tecnológico y pedagógico de un contenido ¿sí? en esa intersección es donde nos vamos a encontrar como tecnólogos educativos ahora una vez planteado este 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 punto de inflexión nos vamos a empezar a hacer algunas preguntas distintas en relación a lo que pasó en el contexto en la ficción que fuimos tratando de interpretar ¿hay una situación educativa? hay una situación educativa ¿sí? porque cuando Fabiola plantea que no llegan esos contenidos ¿sí? y vamos un poquito más atrás y vemos de qué se trataban los contenidos Fabiola comenta que los contenidos son para reabrir los consultorios en el marco pospandemia pospandemia no, perdón pandemia etapa avanzada ¿sí? Fabiola plantea que es para reabrir los consultorios y por lo tanto hay que hacer alguna construcción de saberes que son nuevos para todos que nadie sabía antes cuáles eran los protocolos para trabajar en este contexto tan incierto y tan extraño que estamos viviendo bueno hay una situación educativa hay alguien a quien se le quiere enseñar algo ¿quién enseña? ¿quién aprende? ¿sí? bueno en principio pensemos que Fabiola había dicho que ella es quien cura los contenidos quien los recibe les da alguna forma los redirecciona a ver a quién le tienen que llegar ¿sí? está asumiendo de alguna manera un rol de alguien que enseña ¿sí? ¿y quién aprende? bueno esos socios son quienes esperaríamos que aprendan esperaríamos que ellos sepan cómo reabrir sus consultorios y que no lluevan las quejas porque no se cumple algún protocolo ¿sí? Fabiola preguntaba ¿qué son los materiales? preguntaba ¿tenés algo para que lean los materiales? y una pregunta que nunca le hizo Guadalupe es ¿a qué le llamás materiales? ¿qué son? en algún momento le preguntó el soporte le preguntó si eran le preguntó qué eran y contestó que eran PDFs ¿sí? pero la pregunta que cabría decir por ejemplo es nosotros le estamos acá había un interrogatorio en función de bueno ¿cuál es el problema? el problema que planteó Fabiola es quiero que lean los materiales ahora ¿por qué no fuimos un poquitito antes y dijimos momento ¿para qué querés que lean los materiales? porque quizás el problema no es que lean o que no lean los materiales ¿sí? ¿cuál es tu propósito? tu propósito es que reabran el consultorio y que reabran el consultorio pensando en los protocolos necesarios entonces ¿la lectura de los materiales es el problema? quizás no quizás hay que buscar otra estrategia no están esos PDFs si los leen o no los leen porque por otra parte nos tendríamos que preguntar qué pasa que no los están leyendo ¿sí? ¿qué pasa? no los encuentran útiles están alejados de sus prácticas discursivas ¿qué es lo que está pasando? ¿sí? entonces ahí en ese planteo de la problemática el tecnólogo educativo va a ser algo que es desmenuzar el discurso de la persona a la que está asesorando y tratar de pensar entonces un poquito más lejos ¿sí? la problemática no está en los materiales ¿sí? la problemática está en que quieren reabrir los consultorios bueno y que necesitan aprender algo para eso bueno vamos a ver cómo los podemos ayudar entonces a partir de la integración de tecnologías educativas hay mucho para hacer en este escenario ¿sí? otra pregunta ¿es instrumento? ¿la solución es un instrumento? o sea yo voy a hacer la propuesta les vamos a dar un curso sobre Google Drive o les vamos a dar un curso sobre Google Classroom ¿es el instrumento la solución? porque quizás lo que hacemos es directamente cambiar de Google Drive a Google Classroom pero subo exactamente los mismos materiales con la misma lógica pretendiendo que los lean en los horarios determinados ¿sí? y hay todo un planteo ya didáctico como habíamos dicho ¿sí? que no está formando parte de esa discusión entonces también es una una pregunta que nos tenemos que plantear y por último aquello que decidimos si tiene que ver con la implementación de tecnologías es si tiene sentido lo que estoy proponiendo en un momento le dijimos le dijimos a Fabiola que que hicieran alguna suerte de migración hacia hacia Google Classroom por ejemplo ¿por qué? ¿tenía sentido? o sea en relación a la problemática que era insistimos el protocolo no era ella lo planteó como quiero que lean los materiales pero el problema de fondo no era ese el problema de fondo era otro era un poquito más lejos bueno ¿tenía sentido el Google Classroom? ¿por qué? ¿qué iba a haber en ese Google Classroom? ¿quiénes iban a estar? ¿sí? montones de preguntas que nos teníamos a hacer nos gustan las preguntas por eso nos preguntamos también si existe la vida extraterrestre pero bueno no esa es para otra esa es para otro webinar así que no la vamos a a plantear en este encuentro bien bien según el plan de de estudios la los alcances y las competencias del del tecnólogo educativo están acá acá listados en en esta diapo pero es un poco quizás lo que venimos hablando entender el digamos el contexto donde se está generando donde hay un conflicto donde se puede mejorar un proceso pensar diagramar hacer una propuesta de una integración de tecnologías para justamente resolver o mejorar un proceso desde el asesoramiento o desde la implementación también está el digamos el rol de la producción de material educativo para el uso de las tecnologías o el asesoramiento en la producción de este material y la realización de los trabajos de investigación sobre el área específica los quiero invitar ahora a a completar un mentimeter ahora les voy a pasar voy a compartir yo mi pantalla y les vamos a preguntar quiero ver si acá mientras Esteban les comparte creo que ahí lo están viendo bien tiene que aparecer menti una aclaración que es que en la diapositiva anterior tomamos como estamos tratando en este webinar de hacer una aproximación al rol del tecnolo educativo y necesitamos marcos conceptuales para trabajarlo tomamos el que para nosotros es el el marco referente dijimos antes formamos parte de una cátedra en la Universidad Tecnológica Nacional entonces nuestro marco de referencia inmediato es sin duda el plan de estudios de nuestra carrera entonces por eso es que traíamos eso como ejemplo no sé si están viendo el el menti ahí está el código para unirse entran a menti.com y escriben pueden escribir el en qué rol en qué espacios en qué escenarios trabaja un cree que trabaja un tecnólogo educativo vamos a van apareciendo varias respuestas qué bueno escenario educativo instituciones empresariales empresarial educativo sí bueno me interesa ahora lo vamos a retornar escuelas aulas mucho veo mucho educativo digamos como que quizás el principal rol donde dispara la el pensamiento es en una institución educativa en una escuela en un instituto bien bien bueno les podemos contar algunas les podemos contar algunas experiencias a lo largo del tiempo en el cual venimos trabajando en la materia yo hace un tiempito más y Esteban después se sumó no me acuerdo pero bueno 2018 me parece voy a volver a la presentación de todas maneras ustedes pueden seguir viéndolo el Menti bueno les queremos contar que muy gratamente hemos tenido diversidad insospechable de escenarios en los que se realizan prácticas ante todo una cuestión que estaría bueno que sepan es que en la materia que nosotros dictamos con Esteban se realizan prácticas en escenarios reales y con proyectos reales con destinatarios concretos y esas prácticas a lo largo de este tiempo se han desarrollado en escenarios que ni siquiera nos vimos venir en algún momento te devuelvo la palabra Esteban si exactamente un poco lo que contabas vos y yo iba a aprovechar ahí que hablaron de distintos lugares hemos tenido proyectos desarrollados obviamente en instituciones educativas en escuelas en institutos terciarios en universidades pero también tuvimos en iglesias tuvimos en distintas empresas de rubros totalmente distintos tuvimos por ejemplo en empresas que eran quizás de capacitaciones en idioma o empresas que eran de producción de un producto de un servicio de brindado de un servicio como les decía en iglesias hemos tenido un montón de propuestas que fueron llevadas en ONGs como el ejemplo que nosotros planteamos me sale uno de los primeros ejemplos era sobre una revista que manejaba la ONG había todo un proyecto de un tecnólogo que hablaba sobre sobre eso digamos o sea el tecnólogo educativo se puede desempeñar en cualquier me atrevería a decir en cualquier tipo de institución en cualquier empresa en cualquier organización siempre va a tener un espacio de trabajo porque no es que simplemente inserta tecnología en el aula el tecnólogo educativo quizás como es el inconsciente colectivo el pensamiento que tenemos lo que hace es quizás en una definición muy personal mía que no es de diccionario pero por decirlo de alguna forma fácil y pronto es como tecnologizar procesos o no sé si existe la palabra ver tomar una perspectiva de un proceso y convertirlo y ver cómo puede poder intervenirlo para poder mejorarlo y siempre basado en distintas corrientes no necesariamente corrientes educativas por ejemplo Ignacio te pido porfa si pasas la diapositiva ahí está uno de los modelos que quizás a nosotros en la cátedra nos gusta utilizar que nos parece que es funciona para cualquier tipo de proyecto está basado en las metodologías ágiles y creemos que el tecnólogo tiene que basarse en este tipo de técnicas siempre va a depender el contexto institucional donde se esté desempeñando no nos quedemos en que en tener solo el martillo pero quizás esta es una herramienta súper útil porque nos va a permitir si nosotros diagramamos nuestros proyectos con este tipo de modelos con este tipo de cuadros teóricos vamos a tener mayor facilidad para resolverlos qué consta cuáles son las etapas de cómo nosotros planteamos el proyecto empezamos por la izquierda empatizar digamos y es súper interesante porque nosotros creemos desde la cátedra que es importante ponerse en el lugar de la persona que tiene este inconveniente que tiene en la institución entender a todas las personas enfocarnos en que no estamos brindando un servicio que se va a vender sino que estamos tratando de allanarle el camino hacerle más fácil la vida a una persona en ponerse en su lugar dar un paso hacia atrás ver dónde surge el problema y de ahí empezar a definir a ver dónde se puede mejorar idear prototipar evaluar constantemente volver para atrás fíjense que las flechas van y vienen para todos lados yo en primero empatizo hago unas definiciones genero ideas prototip hago los prototipos pruebo desarrollo implemento me fijo si funciona vuelvo para atrás vuelvo a idear voy probando y esto es por esto es que este tipo de proyectos encuadrados en estas metodologías generan mejores resultados porque no se plantea algo desde la vamos a decirlo la frialdad de una vista superior que dice bueno hacemos esto esto y esto y para tal mes ya tenemos todo terminado y ya está sino que uno se tiene que embarrar en el proyecto digamos ir hasta a la trinchera pelear ahí en el FOD decir bueno a ver cómo cómo hacemos bueno vamos para acá hacemos esto no funcionó volvemos no nos casamos con una con una idea sino que probamos si funciona y si no funciona la cambiamos constantemente vemos nuevas perspectivas tenemos en este tipo de metodologías hay mucho de lo que son los focus group o los brainstorming digamos juntarnos a debatir a charlar a hablar a muchas pizarras de por medio con cosas escritas para que para justamente renovar el proyecto e ir encontrándole el mejor camino la mejor forma de resolverlo no quedarnos en bueno esta fue mi idea quiero que lo hagamos así y llegamos hasta el final le entregamos esto al cliente o a mi jefe o como sea sino que me involucro en el proyecto veo todas las perspectivas y trato de encontrar la mejor solución quizás lleva más tiempo quizás lleva muchísimo más esfuerzo hacer algo así que simplemente venir con una idea instalarla e irnos esto involucra muchas más cosas involucra todo un proceso que tenemos que hacer nosotros para poder entender dónde surge el problema digamos un poco lo que hablábamos en el caso es que desde mi perspectiva si yo analizo el caso de Fabiola y Guadalupe es que habría que preguntarnos primero si era necesaria enviar esa información o si sabía si todos tenían mail o ni siquiera tan instrumental es decir a ver estaban de acuerdo los otros participantes en recibir la información así hubo una negociación hubo una parte de decir a ver es necesario que mandes mails que usan más usan whatsapp bueno se podría llegar a usar whatsapp se podría usar otra plataforma o más o siempre ir más atrás digamos están interesados en volver están interesados en tener el consultorio tratar de descomponer el problema verlo en la perspectiva global en lo que se llama la big picture buscarlo entender todo y empatizar con todos los roles que están involucrados en el problema entonces nosotros usamos este esta metodología para el planteo de los proyectos entonces recapitulando un poco iniciamos contándoles un planteo que venía por el lado venía de la mano de Fabiola presidenta entonces de la asociación de tarotistas rioplatenses que planteaba bueno estamos en el proceso de retorno a nuestros consultorios y entonces hay ciertos protocolos que hay que cumplir pero no me leen los materiales no estoy consiguiendo que lean los materiales y por lo tanto entonces después van a venir quejas de que los protocolos no se están cumpliendo hasta ahí tenemos una premisa una lectura de una problemática de fondo que en la ficción que interpretamos con Esteban disculpen si somos malos actores recorrimos que que había un intento de identificar cuestiones instrumentales pero que se nos perdió de vista en algún momento que el problema de fondo en realidad no necesariamente estaba relacionado con esos materiales sino que había que preguntarse bueno qué rol cumplían esos materiales qué función tenían para qué los estoy combatiendo a quién cómo dónde cuando hablo de cómo no me refiero de vuelta no me refiero al instrumento no tiene que ver con si lo mando por mail o si lo mando por whatsapp o por donde sea sino más bien estamos pensando bueno a ver qué función cumple qué quiero que hagan con ese documento por qué quiero que lo lean que lo lean va a garantizar que cumplan los protocolos bueno entonces ahí había una lectura quizás un poco evasiva de la problemática en sí tratando de reconfigurar esta idea lo que hicimos fue decir bueno a ver qué son las tecnologías educativas preguntémonos está llamando como tecnolo educativo y está esperando que yo le dé algún tipo de respuesta alguna ayuda entonces preguntémonos qué son las tecnologías educativas y como les dijimos la verdad es que no hay un solo marco hay muchísimos marcos y el que traemos de Mariana Maggio entonces nos está hablando de un campo de conocimiento que sin duda observa cómo es la construcción de conocimiento en la actualidad que está por supuesto interpelada por las tecnologías digitales sumamente interpelada por las tecnologías digitales y que entonces en ese sentido como un campo de reconstrucción de la didáctica se va a plantear la idea de que la didáctica y las tecnologías educativas parecen ya casi imposibles de escindir parece que ya casi en realidad es muy difícil hacer el planteo de pensar bueno vamos a trabajar sobre la construcción de conocimientos sin pensar siquiera en las tecnologías no digo en integrarlas estoy hablando de pensar en ellas sin pensar que en algún momento de ese proceso van a intervenir entonces planteado esto y de alguna manera tirado un poquito abajo el estereotipo instrumental nos vamos a preguntar qué es lo que realmente nos proponemos qué queremos lograr con esa problemática que nos trae Fabiola cómo queremos abordarla ¿sí? por qué cómo la podemos plantear así que este es un momento para que vayamos a ver qué devoluciones fueron aparecieron fueron apareciendo en las preguntas y respuestas y que por supuesto es un momento también para que vayan dejando nuevas voy a dejar de compartir así nos vemos así nos vemos las caras pero fueron apareciendo algunas preguntas interesantes en la sección de preguntas y respuestas en un momento yo para que vayan sabiendo nosotros las vamos a leer en un momento cuando estábamos comentando sobre cuando Esteban estaba comentando sobre el qué hago con ese martillo alguien puso y disculpen que no digo quién porque está como espectador anónimo pero alguien habló de incrustar ¿sí? la tecnología alguien mencionó ese término que es una es una metáfora que la traemos muchas veces cuando queremos hablar de esa suerte de capricho de integremos una tecnología porque es una tecnología que la reconocemos y sabemos que es potente y la queremos integrar y estamos pensando más en la integración de esa tecnología que en si hay algún problema si hay alguien que la pidió ¿sí? si hay algo algún contexto que la que la pidió bueno no voy a extenderme mucho en el concepto de incrustar porque después el equipo de ayudantes en su en su presentación nos va a hablar un poquito más del tema el espectador anónimo porque es el mismo que puso puso otro espectador anónimo o el mismo la torta ágil así que es una referencia interna a una de nuestras clases donde fuimos explicando donde este espectador anónimo explicó la metodología ágil a través de una torta así que gracias José Luis no sabemos pero podría apareció también una mención que me parece interesante pensar acá alguien lo vio en el momento cuando estábamos planteando no leen los materiales alguien planteó quizás el problema es otro también es un poco a lo que esperamos que los hayamos hecho caer en la trampa porque era la idea así que bien justamente alguien lo vio un momento estaban hablando de demasiadas herramientas pero a ver de qué se trata esto si hay algún problema de fondo no lo hay bien 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 que más a ver recuerden que pueden que pueden hacer que pueden ir dejando sus comentarios el espectador anónimo se hizo dijo quién era no lo vamos a mencionar porque no sabemos si se puede pero muy bien entonces bueno un poco esto era un poco una introducción que ahora viene la parte quizás más práctica más concreta a cargo del equipo de ayudantes pero queríamos hacer una introducción porque la jornada se llama Sentidos y nos habla de los sentidos de los sentidos del tecnolo educativo entonces algo que nos queremos preguntar cuando vamos a hablar de tecnología educativa y del profesional de la tecnología educativa nos tenemos que preguntar qué es lo que hace ese profesional qué rol cumple cuál sería su ejercicio crítico cuál sería su ejercicio crítico creativo ¿de acuerdo? entonces un poco quisimos hacer este planteo ahora tenemos la gratísima oportunidad de poder seguir con nuestro equipo de ayudantes así que les pedimos que no se vayan porque los vamos a escuchar muy ansiosos tienen muchísimo para ofrecer así que dicho esto primero gracias por bueno obviamente por parte gracias por la atención gracias por por estar espero que les haya resultado interesante todo lo que hablamos perdón por la mala la actuación perdón por por el entusiasmo a veces con el que con el que hablo el que hablamos quizás metemos muchos conceptos que para nosotros son habituales pero no sé si todo el público está familiarizado pero bueno de mi parte muchas gracias por estar ahí por haber interactuado por haber participado con las preguntas con preguntas y respuestas por las preguntas por haber participado en el chat y por participar en el mente hay dos menciones que quiero rescatar fueron hay muchos agradecimientos y les agradecemos nosotros también pero hay un par chiquititas de preguntas que quiero decir hay Andrea nos está preguntando si en la carrera se enseña el uso de las tecnologías en verdad vamos a ir un poco más lejos por supuesto que nos llevamos mucho conocimiento respecto al uso de las tecnologías pero lo más importante porque las tecnologías no se olviden que cambian y mañana todo lo que aprendemos hoy mañana cambia lo más importante es que vamos a profundizar y problematizar más que nada más que usar las tecnologías las vamos a problematizar para ver en qué medida pueden potenciar nuestras propuestas de enseñanza potenciar la construcción de aprendizajes y algo muy importante no necesariamente desde el rol de un docente que se para frente a una clase sino como dijimos en escenarios diversos no siempre escenarios específicamente educativos hasta una iglesia es cierto hasta en una iglesia se desarrollaron prácticas así que la respuesta Andrea es que sí que aprendemos a usar determinadas tecnologías determinados recursos por supuesto pero sobre todo desde una mirada crítica en donde muchas veces las vamos a poner en problemática nos las vamos a preguntar mucho para que no sea únicamente usarlas sino también apropiarnos de ellas pensar cuándo sí cuándo no cuándo más o menos bien esa es una de las que quería de las que quería retomar y la segunda que quería retomar es que en algún momento hablaron por ahí de la carrera que no la estoy encontrando sí les podemos ahora dejar el enlace para que conozcan un poco más sobre la sobre la carrera y a ver si me estoy olvidando alguna pregunta más gracias por los agradecimientos por la buena por las buenas devoluciones que nos están dando muchísimas gracias hay muchos alumnos nuestros de la cátedra están más que bienvenidos así que no lo digas no lo digas así así parece que tenemos más convocatoria no en realidad vienen vienen sin ser su horario de cursada eso es algo bueno así que gracias bueno dicho esto ya vamos a pasar entonces vamos a concluir nuestra presentación les agradecemos muchísimo la presencia y no se vayan porque ahora vamos a seguir con el equipo de ayudantes muchas gracias